Bienvenidos a la primera edición de TVA Noticias 2018 Adelante Matías con la información Gracias Valentina, 414 estudiantes se inscribieron a fin del año pasado en los talleres culturales y ramas deportivas Ello nos permitió iniciar las actividades en primera semana de clases Nuestro compañero Vicente Garrido tiene algo que contarme Adelante Vicente Gracias Estudios Centrales, tengo el agrado de presentar al profesor Omar Tatín Él es el coordinador de los talleres extra programáticos del Colegio Alcántara ¿Qué pueden hacer los padres que no pudieron incluir a sus hijos en los talleres sin vacantes? Se abrió un listado de espera ¿Cómo nuestros apoderados se pueden contactar con usted? En la oficina que está ubicada al costado del gimnasio Mi horario es de 12 a 6 de la tarde O también pueden escribir al correo clubalcántara.alcántara.cl Muchas gracias profesor por aceptar conversar con nosotros Adelante Estudios Centrales Nuestro colegio obtuvo el premio por desempeño de excelencia Entregado por el Ministerio de Educación El Ministerio evaluó la efectividad de nuestro colegio considerando el promedio CIMSE También mide la superación, es decir, el crecimiento de los resultados CIMSE en los últimos años El premio distinguió también la iniciativa premiando a la capacidad del colegio para incorporar innovaciones educativas En esta nueva sección de TVA, los mejores tips para lograr un fracaso seguro en tu desempeño académico No te pierdas los consejos de nuestros expertos Adelante Diego con la nota Lo hicimos bien, lo hicimos bien Eso, espectacular Efectivamente, TVA sensible a la necesidad de nuestros seguidores Te ayudará a que te vaya pésimo a dolar notas Para lograr que tus padres te castiguen y defraudar a todos tus profesores Sigan rigurosamente los consejos de nuestros especialistas Profesores, ¿quién debe ser un alumno para fracasar en su labor académica? Lo más importante, para que te vaya mal, es, yo creo, estudia un día o dos días antes de la prueba Así vas a tener un fracaso seguro Gracias Si quieres tener un fracaso seguro, estudia de memoria No tienes por qué entender las cosas que estás estudiando Las memorizas y las botas en la prueba Así vas a tener un fracaso seguro Estoy de acuerdo con mis colegas Pero si realmente quieres veros resultados, ¿qué te aconsejo? Mientras estudias, habla por celular, chatear, usar el WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube Con todo esto te aseguro un fracaso seguro Ah, y un último consejo para tener un fracaso 100% seguro No planifiques tus pruebas, no te hagas un calendario Ni siquiera revises la agenda De hecho, entérate de la prueba el mismo día Y de esa manera vas a tener un fracaso seguro No ves que es al profesor en clase No tomes apuntes No hagas las tareitas Con eso, fracaso seguro Acuéstate tarde No tomes desayuno Con hambre y sueño, fracaso seguro Di, no entiendo Antes de intentar entender Con eso, fracaso seguro En vez de decir, tengo que pensar más o entender más Di, el profesor no explica y tendrás un fracaso seguro Dite a ti mismo, después tú y a total hay tiempo y tendrás un Fracaso seguro Se cerró la primera convocatoria para formar parte de TVA Y más de 50 alumnos y alumnas se presentaron al casting Actualmente se están formando los grupos de trabajo Pero habrá a lo largo del año Otras convocatorias Los días jueves Trabajamos en la preparación del material Y el último viernes de cada mes Grabamos los noticieros Ah, no me equivoqué, ¿no? No, me equivoqué Me equivoqué Hemos llegado así al final de nuestra primera edición de TVA Noticias Gracias por seguirnos Ayúdanos a sostener nuestro canal suscríbete Dejando un like, un comentario y compártelo Síguenos también en Facebook y en nuestro canal de YouTube Gracias por acompañarnos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video